Que si Cristo viene, yo me quedé en la tierra Y que el anticristo engañe a mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscarle Cristo Y en mi sola acción es querido que siempre pueda yo vencer Y si es que algún día la muerte llama, yo me iré contenta Porque con mi Cristo ensayuna vida Hay una vida eterna, donde todo es amor Y si es que algún día la muerte llama, yo me iré contenta Porque con mi Cristo ensayuna vida Ahora la vida eterna, donde todo es amor Ahora nada temo de lo que la vida traté de buscarme Porque estoy segura de que Cristo vive en mi corazón Y si es que algún día la muerte llama, yo me iré contenta Porque con mi Cristo ensayuna vida Hay una vida eterna, donde todo es amor y si es que alucina la muerte del drama como hay recogida porque Jesús Cristo en toda tu vida a una vida eterna donde todo es amor Y si es que algún día la muerte me clama, toda la contenta, porque Dios y Cristo en la luna grita a una vida eterna, lo que todo es amor. Y ahora tratemos de lo que la vida tratemos de un país, porque estoy segura de que Cristo vive en mi corazón. Y si es que algún día la muerte me clama, toda la contenta, porque Dios y Cristo en la luna grita a una vida eterna, lo que todo es amor. Y si es que algún día la muerte me clama, toda la contenta, porque Dios y Cristo en la luna grita a una vida eterna, lo que todo es amor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya!